En el Clásico Hondureño disputado en el 2017, entre Olimpia vs Motagua, se vivió un suceso insólito que causó la indignación de muchos. Trascurría el minuto 93 del partido y el Motagua le ganaba 2-1 de visitante a la Olimpia, cuando repentinamente, en una jugada del equipo local, el futbolista Roya Rojas marca el gol del empate tras un disparo dentro del área rival. Su gol fue completamente válido, pero la polémica surgió porque un aficionado había ingresado al campo de juego con un balón y se iba con dirección al arco para marcar gol. Esto de alguna forma generó confusión y molestias en los defensores y el portero del Motagua. El árbitro terminó validando el gol argumentando que la invasión del hincha no interfirió para nada en el gol del empate. ¿Y ustedes qué opinan, cracks? ¿Se debió anular el gol? Comenten que los leemos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!